Y el que me encontré en la esquina el día de hoy, aquí afuera del Teatro Calderón, fue a nuestro buen amigo, Shangri-La. Buenos días, ¿cómo están? Porque ya veníamos para acá. Ya veníamos para acá. Tú venías caminando, yo venía en mi limusina y te dije... ¡Ay, qué, qué bárbaro! Y las alumnas, bienvenidas, muchachas, las alumnas del Instituto de Shangri-La, que ellas apenas tienen dos años, como quiera, ya se ven más grandes, pero no, no es cierto, ¿cuánto tienen? Tienen dos meses trabajando con nosotros y mira qué maravilla de uñas saben trabajar. En esta ocasión trabajamos uñas para lo de Halloween. Claro, es que ya se acerca la fecha, miren nada más qué bonita. Esa es tu noche especial. Si gustas hacerles un close-upcito, por favor. Hay calabazas, hay fantasmas. Es que esto es un arte. Sí. Esto es un arte, porque tu arte y el mío van muy de la mano, porque mira, va decorando uña por uña. Así es, uña por uña va decorando. Y ella, Cintia se las hizo a Alejandra, no, no es Cintia, es Cintlali. Cintia. Cintia. Ya ves, tú me haces... Es que como que vienes medio volteado, Shangri-La, hoy. No, hombre, vengo bien. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso, ya ves. No, ok, entonces se van ayudando mutuamente. Así es. Ahora, esto se puede hacer la decoración en uñas de gel, de acrílico. Mira, aquí tenemos otras muestras de uñas que hemos trabajado también. Ahora sí que uñas, amigas. Llegas con el dedito así, mira, enseña el dedito cómo llegas. Así llegas y aquí ya puedes trabajar y ir practicando y ensayando y todo ese rollo. También tenemos las uñas de plástico, que son estas, que en un momento dado, por ejemplo, ahorita me decía una de las compañeras que se le rompió una uña, que si le pegaba una de esas, le dije que sí, con mucho gusto. Estas son para ocasiones así especiales. Prácticas. Prácticas. O, por ejemplo, te puedo decorar estas, las pegamos, para la noche de Halloween nada más. Y al día siguiente te las quitas y ya está. Pronto, las quitas y listo. Y es fácilísimo, siempre usando tu palito de naranjo para empujar la cutícula hacia atrás y la uña quede mejor acomodada y se vea más natural. ¿Aproximadamente cuánto tiempo de duración tienen o es según la instalación? Mira, es según cómo las trates, pero las de gel y las de las otras uñas tienen una, tienes que tener mantenimiento porque van creciendo la uña tuya y entonces hay que darle un mantenimiento a esa uña porque si no... Porque se te va quedando ahí la zanjita, ¿no? Sí, se va quedando y te queda la humedad. Entonces, al que hace la humedad te puede producir hongos. Entonces, sí es bien importante darle mantenimiento a las uñas.